El Instituto de Estadística El Instituto de Estadística y Censo de la República Argentina informó este viernes por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de marzo necesitó un total de 773.385 pesos para no caer en la pobreza y 358.049 para no estar en situación de indigencia. Y además de eso, el rubro que más aumentó en marzo fue educación. Además tendremos los siguientes temas. Ahora que vamos a hablar de transporte, el lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy. A partir del lunes 15 de abril los pasajes del transporte interjuridiccional a las distintas localidades y pueblos de la provincia tendrán un nuevo aumento. En el mes de febrero se había registrado la primera suba del año y tras un mes y medio vuelven a actualizar los precios. Y hablamos del encuentro porque Javier Milei se reunió con Elon Musk en Estados Unidos, el presidente se reunió con Elon Musk en Estados Unidos y el propio presidente fue quien posteó una foto del encuentro con el magnate. Y además hablaremos de fútbol porque se confirmó la fecha y la hora para el clásico entre el Lobo y el Albo Salteño. La asociación del fútbol argentino confirmó el día y la hora que se jugará el clásico del norte entre gimnasia y tiro y gimnasia de Jujuy. Encuentro correspondiente a la décima segunda fecha del campeonato de la primera nacional que se va a disputar en Talta. Arrancamos esta jornada de viernes, segunda edición como todos los días. Hoy una segunda edición muy especial y en realidad la provincia está viviendo una jornada especial porque hoy podríamos decir se abre la fiesta nacional de los estudiantes con la primera elección y el 4 va a decir presente. Hablamos de los chicos del huerto que estarán eligiendo a su representante en un ratito nada más con transmisión del 4 que vamos a vivir de la mano de Carlín y de Charlie. Pero en este caso Maru corresponde arrancar hablando del dengue porque surgen muchas dudas en este contexto en donde hay muchas personas que ciertamente están asustadas también por sus mascotas. Exactamente, ya la habíamos vivido cuando hablábamos de COVID y la pregunta era ¿qué le pasa a mis mascotas? ¿Se pueden infectar? ¿Los puedo contagiar? ¿Me pueden contagiar? Bueno, frente a esto, frente al dengue también acudimos en este caso conocido infectólogo de la provincia, el doctor Omar Gutiérrez, para preguntarle ¿qué pasa con las mascotas, las más conocidas, perros y gatos con respecto al dengue? Esto nos decía. Es una enfermedad propia del ser humano, no se transmite hacia las mascotas, en realidad ningún animal, es propia de las personas. Hay otras enfermedades que nosotros les llamamos zoonosis y son de los animales y se pueden transmitir a las personas, como es el caso de la rabia, como es el caso de la hidratidosis, como es el caso incluso de la gripe. Hay algunas variedades de gripe que se transmiten, han escuchado a veces la gripe aviar y todas esas cosas. El dengue es exclusiva del ser humano y se transmite a través de la pitadura de un mosquito que se llama mosquito aedes y si le pica una persona enferma tiene que hacer un ciclo de una semana más o menos dentro del mosquito y después si pica una persona sana se lo transmite. Pero no hay ningún riesgo para las mascotas ni para ningún animal. No, no, las mascotas no se infectan de dengue, solamente las personas, solamente los seres humanos y no lo hacen en forma directa tampoco. Porque también hay gente que tiene dudas con eso, piensa que porque estás al lado de una persona que tiene dengue o tiene síntomas de dengue porque compartís un momento, tomás mate o almorzaron juntos o fueron a algún lugar donde había una persona que contagian de dengue. Y no se transmite de persona a persona, solamente se hace a través de la pitadura de este mosquito que no es cualquier mosquito, no es el mosquito que nos zumba en la oreja y que nos hace ruido, no es ese mosquito, es un mosquito especial que se llama aedes y solamente a través de la pitadura de ese mosquito y tampoco se hace en forma instantánea. El mosquito tiene que hacer un ciclo dentro de su organismo que dura más o menos una semana para recién poder contagiar. Y en este caso, Maru, nosotros continuamos con más porque es viernes y si le parece le invito a salir. ¡Ay, me encanta! ¿A dónde vamos? Vamos a recorrer la calle a través de las cámaras del 4, vamos a ver cuál es el panorama a esta hora en esta linda noche de viernes en donde no llueve a esta hora y es una buena noticia, teniendo en cuenta de que hay muchas personas que están planificando su finde. Sí, pero si van a planificar, por ejemplo, una salida en esta noche, no olviden llevar campera porque las temperaturas siguen en descenso, no solamente el tema de las temperaturas, sino que hay vientos del sudoeste y sabemos que esto es fresco, fresco. Las llovinas van a seguir ahí, ahí amenazantes, no solo durante hoy, sino durante todo el fin de semana. Pero en este contexto yo tengo un gran consejo para darle porque, aprovechando que estamos en la ciudad, le cuento que Harry Cobre y Jujuy cumple dos años y tienen un regalo para usted. ¡Ay, qué lindo! Contratando un tratamiento de Nutrifold o de Plasma obtiene un 40% de descuento y sesiones extra de regalo. ¿Te esperan en dónde? En calle Senador Pérez 186. Acercate a Harry Cobre y tu primera consulta es sin cargo. Luego los chicos de Harry Cobre y festejan con vos este nuevo cumple, este nuevo aniversario, dos años en la provincia de Jujuy. Bueno, y vamos a hacer referencia también a lo que sucedía esta tarde, Agustín, en el centro de la ciudad. Seguramente mucha gente no sabía lo que pasaba, llegaba por algunas casas céntricas, decía, hay una marcha, ¿de qué se trata esto? Y se trata de Plaza Belgrano, fue otra vez el epicentro para diferentes reclamos, marcha de antorcha que estaba prevista a partir de las 19 horas. Diferentes tipos de reclamos eran. Exactamente, una jornada de lucha que en este caso fue convocada por el CEDEM, por los abonos, por los preceptores, por la estabilidad laboral, el cierre de ediciones y por los secretarios y prosecretarios de las distintas instituciones. Fue esta convocatoria que, como bien decía Maru, tuvo epicentro en Plaza Belgrano, que no solo contó, obviamente, con la participación de los docentes, sino también de secretarios, de profesores que acompañaron este reclamo. Recordemos que a nivel nacional hay una jornada que no tiene que ver con esta situación, que es algo totalmente distinto, que en un rato estaremos hablando de esa situación, porque ahora compartimos imágenes de esta marcha de antorchas, que fue justamente la convocatoria que realizó el CEDEM, que también tuvo su réplica en el interior. Exactamente, diferentes localidades como San Pedro, Libertador, la zona del ramal, algunos lugares también en el norte de la provincia, dijeron presente desde el CEM, recordemos entonces esto, no es una marcha propia y exclusivamente de los educadores, sino de todo el aparato de la educación, hablamos por los abonos, docentes en este caso, hablamos del transporte, hablamos también de preceptores, directivos, secretarios, y por supuesto, para que se haga más visible la situación que están pasando. Así que esto es lo que sucedía a partir de las 19 horas en adelante en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, pero por supuesto, una marcha que se repitió en diferentes puntos de la provincia. Y nosotros obviamente estaremos atentos a eso y más información pueden encontrar en todosjujuy.com. Momento de hacer la primera pausa, Maru. Sí, señor, ya volvemos. Bien, un rato nada más, hablaremos de la distribución de repelentes que llegan desde Nación y que serán repartidos por Caritas, el detalle y la logística a la vuelta de la pausa. Envea, asado surtido económico de novillo, el kilo, cinco mil quinientos noventa y nueve pesos. Cuarto trasero de pollo, el kilo, mil novecientos noventa y nueve pesos. Además, carré de cerdo, el kilo, cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos. Envea, estás ahorrando bien. Venta especial otoño en Balbi Jujuy. Increíbles rebajas en todas las secciones. Pantalón Obuso Bautique, quince mil pesos. Suéter cuello en veo redondo, quince mil quinientos pesos. Pagalo con tu tarjeta bancarizada en tres cuotas sin interés y con tarjeta naranja en plan Z cero interés. Te esperamos en Belgrano ochocientos setenta. Balbi, siempre le da más. Envea, si sos ocio de ahorro, treinta por ciento en galletitas, dulces, café y fideos secos. Veinticinco por ciento de ahorro en marcas seleccionadas de yogures y aguas puras. Treinta y cinco por ciento de ahorro en desodorantes corporales. Además, jabón líquido zorro por tres litros, cuatro mil pesos. Envea, estás ahorrando bien. Accede a tu salud al instante. Te presentamos la credencial digital del Instituto de Seguros de Jujuy. Conocé todos los beneficios de tener una credencial en la palma de tu mano. Accede rápidamente a las actualizaciones más recientes. Es práctica. La llevas en el celular a todos lados. Es simple y segura. Indispensable para evitar fraudes de identidad. Y porque es necesario pensar en el medio ambiente y en las prácticas más sustentables. Es ecológica. Descárgala como credencial digital ISJ desde Google Play Store, desde tu Android y próximamente en la App Store de tu iPhone. Instituto de Seguros de Jujuy. Jujuy con la gente. A Musimundo llegó el Musi Sale. Aprovechá hasta doce cuotas sin interés y hasta un cuarenta por ciento de descuento en los mejores productos seleccionados. Hasta el jueves dieciocho. Te esperamos en Musimundo punto com y en sucursales. Musimundo. Parte de tu mundo. Venía a tener una semana impresionante. Venía, vea. Y ahorra, ahorra, ahorra. Esta semana, dale con todo. Hasta el diecisiete de abril. Fideos La Providencia. Paquete quinientos gramos. Seiscientos noventa y nueve pesos. Salchichas de Viena. Sesenta y seis. Paquete seis unidades. Seiscientos noventa y nueve pesos. Impresionante. Le dimos un nocavo a los precios. El mosquito transmisor del dengue se cría y se reproduce en el ámbito domiciliario. Por eso, es fundamental seguir estas recomendaciones. Elimina y evita la acumulación de agua en recipientes, cacharros, neumáticos y botellas. Limpia canaletas y desagües. Desmalesa patios y jardines y usa repelentes. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio u otros síntomas, no te automediques y acercate a un centro de salud. La prevención es la mejor manera de cuidarnos. Sin mosquito no hay dengue. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La prevención es la mejor manera de cuidarnos. Regresamos con toda la información. Y si yo te digo toda la información, hay un solo lugar. Nos vamos hacia todos. Jujuy.com, Maru, para repasar los títulos más importantes a esta hora. Y casualmente nos vamos a quedar con este que genera preocupación en el bolsillo de los argentinos. Porque hablamos del poder adquisitivo de los salarios que cayó casi un 24% entre febrero y noviembre. Son datos que refleja el INDEC y que en un rato nada más estaremos repasando. Exactamente. Y esto viene de la mano de la segunda nota que está en todo Jujuy y que se subió hoy a la tarde. Apenas el INDEC mandó los datos porque hablamos de economía. Mucho se esperaba, se especulaba con estos datos. Datos del mes de marzo. Y la inflación de marzo fue de 11% según el INDEC. Por otro lado hablamos también de inflación y aumenta el colectivo de media distancia. Ir a la quiaca saldrá 16.000 pesos. Yurda. Y además seguimos con todo esto de la inflación. Porque una familia argentina necesitó en marzo más de 773.000 pesos para no ser pobre. Y en este caso si continuamos el repaso antes de hacer una nueva invitación. Para usted que es guisera, si ingresa esa nota, en Cazadores de Precio puede encontrar la recomendación. O en realidad, ¿cuánto le sale realizar un guiso de fideos? Para disfrutar obviamente con la familia, la noticia relacionada con Javier Milley y el dueño de Twitter o de X, Elon Musk, en los Estados Unidos. Y además un orgullo jujeño porque Nicolás Clady se consagró campeón de la Copa Sudamericana de Tiro. Pero en este caso, Maru, tenemos una invitación. Sí, ya que estamos en el portal más actualizado de la provincia, todos esos títulos decís, no lo sabía, me los perdí, me gustaría estar informado a cada momento. Bueno, ni te preocupes porque lo podés hacer. Cada vez es más rápido, cada vez es más fácil. Porque todosjujuy.com ya lanzó su nuevo canal de WhatsApp, una plataforma innovadora que te mantendrá al tanto de todas las noticias relevantes. Y esto es lo mejor, en tiempo real, directamente en tu celular. No tenés que estar buscando, no tenés que estar preguntando, no tenés que estar sacando otros temas porque estás desactualizado. Así que al unirte al canal de WhatsApp vas a poder acceder a una amplia variedad de contenido que incluye noticias locales, nacionales y obviamente también internacionales, así como información relevante sobre eventos culturales, deportes y un montón de cosas más. Importantes del día en cuanto al ámbito local, tenemos que decir que Gimnasia Lima de Jujuy y Gimnasia Tiro de Salta ya tienen todo confirmado para el clásico norteño que tiene que ver con la decimosegunda fecha de lo que es la primera nacional y de este intersonal que se va a jugar y se disputará en la provincia de Salta. Será el domingo 21 de abril a las 16 horas en el Gigante del Norte que está ubicado en Tercal de Leguizamón, Vicente López, Entre Ríos y Avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, digo bien. Bueno, este clásico lamentablemente hay que decir que no tendrá hinchada visitante. Es decir, los hinchas del Lobo Jujuyño lamentablemente no podrán estar alentando a su equipo en la vecina provincia. Tiene que ver con el tema de la seguridad y también que el estadio de Gimnasia Tiro de Salta se está remodelando, es decir, que no tienen las condiciones para que este encuentro se lleve con hinchas visitantes. Pero bueno, ya está confirmado, será el domingo 21 a las 16 horas. Pero este fin de semana Gimnasia ya tiene otro compromiso con respecto a la primera nacional. Tenemos en cuenta que Matías Módulo fue el debut del fin de semana pasado frente a Alvarado con un gol del Pulgar Rodríguez, es decir, que fue un debut positivo. Vamos a ver cómo le va a este fin de semana y vamos a repasar la placa de lo que será un posible once del conjunto local de acá de Gimnasia Grima de Jujuy. Como siempre, Sosa Alarco, que viene bastante bien, muy positivo. Osores y Cosaro, la dupla central. López y Rizzi, es decir, que mantiene la defensa. Soria y Juárez, creo que Juárez fue una de las figuras del partido anterior. Contagió ahí un poco de ese jugador que da todo en la cancha. Tengo una consulta porque me habla de la formación de gimnasia y yo lo veo al catamarqueño Endriszi posicionado como lateral izquierdo. ¿Por qué ahí y por qué en este momento? ¿Qué pregunta, Hugo? ¿Qué pregunta, qué momento? ¿Qué pregunta, qué momento? Yo, en lo que pude ver del torneo, quizás Lucas Chiosa estaba un poquito mejor en ese puesto. Endriszi vino a Gimnasia para ser lateral, no volante. No tuvo un muy buen partido el fin de semana pasado. Palavecino tiene momentos importantes y momentos que por ahí desaparece también. Lo que a mí más me asusta de este logo es que no juegan con el Pulga Rodríguez. No lo aprovechan en su 100%, pero creo que tiene que ver también que el Pulga no está al 100%. Hay momentos del partido que se agarra el isquiotibial y no sabemos si va a salir o no. Pero esta es la formación posible para el fin de semana. Es la misma con la que debutó Matías Modelo para el equipo del Lobo Jusqueño. Obviamente adelante, la Pulga con Albertengo, que sigue siendo el 9 elegido por los técnicos, teniendo a Menéndez en el banco. El otro día también entró Rivero muy bien, que hizo un gol el otro día también. Es decir, tiene por ahí cambios importantes, pero le siguen dando la oportunidad a Mauro Albertengo, que será el 9 de Gimnasia M. Jusqueño para este fin de semana. Vicky, teniendo en cuenta de que se juega el clásico frente a Gimnasia y tiro, y hay una frase en el fútbol que te dice, no importa cómo llegues al clásico, lo importante es ganarlo. Yo creo que en Gimnasia, por el contexto, sí importa porque es enfrentar a Güemes este domingo, que es el último de tu zona. El último de la zona. Gimnasia está muy cerca de entrar al reducido. Hay cuatro equipos con 13 puntos, es decir, es muy importante este fin de semana para el equipo de Matías Modelo, que llegó a Gimnasia Lime Jusqueño para entrar al reducido. Ese es el objetivo principal y, obviamente, la Copa Argentina, que este año no se pudo jugar. La última pregunta antes de agradecerle y, obviamente, continuar con más información. Hay hinchas que se preocupan porque no pueden ir a Salta, Maru, pero hay que explicarle, Vicky, que tendrán la chance de ver este clásico en Jujuy cuando el torneo ya dé una vuelta entera, por así decirlo. Es así, porque los vamos a recibir acá, en casa. Así que, tranquilos, vamos a esperar. Lo van a poder ver por la tele, seguramente, por Tess Sport, puede ser que se transmita. Así que vamos a estar con esa información también durante la semana. En todojujuy.com.ar, donde está toda la información de Gimnasia Lime Jusqueño. Gracias, Vicky. Adiós. Salimos de la actualidad deportiva para hablar de la actualidad. Le saluda acá en la provincia. Me parece que fue el lunes, justamente, que hablábamos de esta llegada de más de 20.000 unidades de repelente a la Argentina. Una marca, una multinacional con entidad en México hace la donación a la Argentina. Pero, claro, estas unidades de repelente no van a ser ni administradas ni suministradas por el gobierno, sino son entregadas para Cáritas. ¿Cómo va a ser esto? Cada una de las entidades provinciales se van a ocupar. Por eso, recurrimos a Nancy Machaca, que ya es una de las referentes de Cáritas Jujuy, que nos explica lo siguiente. Efectivamente, nosotros ya hemos recibido el stock de repelentes. No sabíamos la cantidad exacta. Bueno, podemos decir que tampoco recibimos mucho. Son 2.000 unidades y, bueno, serán entregadas, como veníamos diciendo, a merenderos, comedores, colaboradores y voluntarios de nuestras Cáritas Parroquiales. Ayer en la mañana llegó la donación. Ya en la tarde estuvimos todo lo que es la zona de los pericos. Estuvimos en Inmaculada, en San José de Perico, repartiendo. Así que, bueno, y hoy continúa repartiéndose. Nosotros, desde Cáritas a Diosesana, acompañamos 21 sec, o sea, 21 comedores, y 5 espacios educativos, más las Cáritas Parroquiales. Estamos intentando entregarlos nosotros mismos para cerciorarnos de que el repelente llegue a manos de la familia. Y vemos la cantidad de integrantes de la familia, y según eso entregamos uno o dos repelentes. Más no podemos entregar porque, bueno, no tenemos mucho stock. Son aerosoles, bueno, hasta ayer a la mañana. Nosotros no sabíamos si venía en crema, en aerosol, pero, bueno, hoy sabemos qué es en aerosol, en tamaño familiar. Y vamos a llegar, yo creo que ahí nomás, seguramente, si es que llega otra donación, veremos, pero siempre nosotros vamos a priorizar los colaboradores voluntarios que están en nuestros caritas parroquiales. Nosotros aquí en la sede, no, porque entendemos que van a venir muchas personas, y quizás nosotros a veces no tenemos el corazón para decirle, no, no tenemos. Directamente lo estamos distribuyendo a las comunidades parroquiales, y desde allí, bueno, se entregan a las familias. En este caso hablamos de una linda historia, porque ella es cabo de la policía de la provincia. Realiza colectas, y en este caso ayudó a un niño a estudiar de manera desinteresada. Compartimos más detalles de esta hermosa historia, también compartiendo la palabra de quien es protagonista. Un día se había publicado en mis redes sociales para poder colaborar a un niño que conocí en el lugar donde trabajo, que sería en la Carpa de San Isidro, está ubicada en ese sector. Y bueno, publiqué a través de mis redes sociales que necesitaba recolectar útiles para poder ayudarlo. Un día que me encontraba de guardia, me designan en el lugar, y bueno, fue cuando conocí a Alexis, de nueve años. Se encontraba en la plaza solo, me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo y por qué no había ido al colegio. Y entre charlas que tuvimos, me había comentado de que no iba a la escuela porque se le burlaban por el hecho de no tener útiles escolares. Y fue ahí cuando me comprometí con él para colaborarle desde mi lugar para que él pueda seguir asistiendo al colegio. En primera instancia, bueno, la colaboración fue para él. Luego me enteré de que tenía dos hermanitos también. Yadir y Maciel, que estaban en la misma situación. Fue ahí cuando a través de mis redes sociales publiqué para poder colaborarles. Y bueno, la primera campaña que se hizo fue en la vieja terminal, que tuvo punto de encuentro en ese lugar, donde se acercaron muchísimas personas civiles y bueno, también mis compañeros, ¿no? A los que les agradezco inmensamente el gesto que tuvieron para con estos niños. Suelo charlar con ellos muy seguido, siempre que voy para ahí. Y bueno, les dije que a cambio ellos tendrían que estudiar. Tenían que estudiar. Así que cuando estoy designada en ese lugar, bueno, llevo libros que son de mis hijos y nos ponemos a estudiar. Nos ponemos a estudiar un rato, a leer. Me muestran las carpetas y sus avances en el colegio. La quisiera nombrar a la doctora Quiroga Almudena, que es de... Bueno, ella reside en la ciudad de Salta, pero es Eugenia. Se vino desde allá para brindarles atención médica, trajo con ella útiles y mucho, mucho cariño para los niños. Ver la cara de los tres niños, de su papá, lleno de emoción y alegría, creo que ese fue el momento, mi momento de emoción por completo, poder concretar todo. Y vemos la otra parte, ¿no?, de lo que está pasando la economía argentina en este momento y hablamos de datos, hablamos del INDEC, porque hoy por la tarde se conocieron los números. Números que hace tres meses a esta parte vienen doliendo, y vienen doliendo muchísimo. Hablamos de la inflación de marzo, que fue del 11% y acumuló ya 287.9 en estos 12 meses. Lo cierto en esto es que sí hubo una desaceleración si lo comparamos con diciembre, enero y febrero. Sin embargo, el índice de precios del consumidor ya subió 51.6%. Los rubros con la inflación, educación, 52.7. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subieron en marzo 13.3. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 10. Nosotros continuamos este repaso, Maru, y nos vamos a quedar justamente con este dato, porque vos decías agua, electricidad y vivienda, seguramente el mes que viene, teniendo en cuenta el aumento que se viene con esos servicios, tendrá, por qué no, un marcado ascenso. Pero nos quedamos con los que menos subieron, serían los menos malos, como explicamos siempre. Los menos, no tan malos. Exactamente. El no tan malo, porque hablamos del mantenimiento del hogar que subió un 5%, restaurantes y hoteles con un 8.3% y recreación y cultura también, en este caso, con un 8.5%. Cambiamos y vamos a estos números que cada uno en su casa va manejando. La economía del hogar y haciendo referencia a la canasta básica alimentaria en marzo. ¿Cuánto nos costó a una familia, familia tipo y familia en casa para no caer bajo la línea de la pobreza o la indigencia? Hablamos de si es la canasta básica, es bajo la línea de la indigencia. Solamente llevan adelante lo que es mínimo, proteínas mínimas para la alimentación diaria. Acá no está incluido el alquiler. No, no, no. Por ejemplo, pensemos en estos rubros. Estamos hablando de la canasta básica. ¿Cuánto le costó a una familia tipo de cuatro integrantes cubrir con las calorías proteicas que necesitamos para subsistir? Alimentos, solamente alimentos. Y acá una familia de cuatro integrantes necesitó de 358.049 pesos para no ser indigente. Y por otro lado, otra de las familias necesitó más de 700 pesos para no ser pobre. Ya lo vamos a repasar. Y en este caso, Maru, seguimos hablando de la inflación y de los alimentos que más aumentaron. ¿Por qué? A ver, independientemente de estos datos, es algo que la familia sabe porque va al súper y se encuentra casualmente con una lechuga, por ejemplo, con un 67%, tomate 56%, cebolla 24%, huevos 21%, hablando de algunos de los alimentos que más subieron en el mes de marzo y que seguramente la gente, no sé si digo, lo sacará de su heladera, lo sacará de su alimentación, pero quizás, no sé si los puede reemplazar o consumir en menor medida porque también estamos hablando de estos. Exactamente. Hablamos de alimentos necesarios. No sé si podemos volver a la placa anterior, mientras... Porque había uno de la anterior, la que hablábamos de la canasta básica. Por un lado, esos más de 300, no recuerdo, ya te digo bien, 358.049 es justamente lo que cubre la canasta básica en Argentina. Los 773.385 es lo que necesitó una familia tipo para no ser pobre. Es decir, teniendo en cuenta la canasta básica total, lo que vos decías, Agus, con alquiler, con los impuestos, con los servicios. Y en este caso continuamos con más información, lo habíamos anticipado. Estamos también en la primera elección de esta fiesta nacional de los estudiantes. Carlin, adelante, cuéntenos. Agustín, ¿cómo te va? Muy buena noche. Maru, ¿cómo le va? Muy buena noche. Bueno, acá estamos en la puerta de acceso a este lugar que es tradicional, que es ya costumbre, por supuesto, de cada uno de los estudiantes. Mirá la fila que hay para que puedan ingresar ahora en un ratito nada más para la primera elección, como ustedes lo manifestaban, de la fiesta nacional de los estudiantes. La elección reina o representante del colegio Nuestra Señora del Huerto. Vamos a hablar con la gente que está en la albortada. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿A quién viniste a ver? ¿A quién viniste a ver? La mamá. A todas. ¿A todas? Todas están en la albortada. ¿A una hija sobrina? Amiga de mi hijo. Ajá. ¿Los chicos de la promo también van a bailar? Todas acompañándolas. Bailan la promo, bailan los pequeños, todo el huerto de fiesta. ¿Qué se siente volver a meterse lleno, más allá de que falta mucho para la primavera, esta noche? Hay mucha expectativa porque los chicos pusieron mucho empeño, mucho trabajo, tienen tiempo practicando, han dedicado tantas horas y los padres también apoyando a cada una de sus hijas. Así que hoy esperamos que sea una noche inolvidable. Una noche linda. Hermosa. Bueno, chicas, ¿a quién vienen a ver? ¿Cómo va? A mi novio. ¿A tu novio baila de promo de la 24? Sí, es Paje. Ajá. Bueno, de tempranito acá haciendo fila. Sí. Bueno, ¿cuál es la sensación de estar ya viviendo la fiesta de los estudiantes? Y la verdad que me encanta, más siendo la primera elección que empieza el huerto, es buenísimo. ¿Qué es? ¿Están estudiando en la secundaria? No, nosotras nos regresamos el año pasado, somos promo 23. ¿Del colegio? Sí, del colegio también. Se extraña mucho, ¿no? Sí, se extraña demasiado, más que ahora empiezan con los banderazos, el tema de la elección, es buenísimo. Bueno, a disfrutar. Gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, Maro Agustín, así está muchísima gente, muchísima gente a esta hora de la noche, así que bueno, ya en un ratito va a comenzar a ingresar la gente. Sí, está cayendo un poquito de llovizna, pero bueno. ¿Te acuerdas que te preguntaba hoy en la radio cuánto salían las coronitas? Sí. Bueno, 1.500 pesos. 1.500 pesos. El año pasado estuvo 1.000. No, y había a 800. Ahí está, mirá, ¿eh? Había algunas de 800, me puse a ver y eran las de 800 las que decías. Claro, mirá. Ay, yo quiero ver cómo te queda. ¿Qué tal? Ah, bueno. ¿Y podés ser el chico 10 hoy? Sí, el representante de Canal 4. Se usó en elección. Rompemos la cámara. Arrancamos con el huerto como el año pasado y arrancamos la fiesta, que sea cámara. Y sí, ya está y te queda hermoso. Claro. Pareces un santito más que un representante estudiantil. Y están también las trompetas. Están también las trompetas. Ay, qué hermosas las bubucelas. Ah. Mirá, a ver, ¿cuántas salen las trompetas? Ah, 3.000 pesos, 3.000 pesos. Ah, pero estas son modernas para soplar, ¿eh? Llamativo el color que eligió Carlin, ¿eh? Tan, 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 tan. ¿Vos decís? Sí, digo, por el contexto. ¿A todo esto vamos 0 a 0? 0 a 0 todavía continúa Boca con estudiantes. Y a ver, déjeme chequear. Cheque, cheque. Bueno, 0 a 0, 0 a 0 ahora. Bueno, ahora sí, ya están ingresando, ya están ingresando los chicos. ¡Lari! ¡Lari! ¿Cómo va? Ah, qué grita. Bueno, vos que sos promo, me imagino que estás feliz, contenta ya con todo. Sí. ¿Eh? ¿Se han preparado muchísimo tiempo en la elección, el baile, la coreo? Sí. ¿Con todo? Sí. ¿Los papás, las mamás también acompañando? Sí. Bueno, muchas gracias, Lari, ¿eh? Bueno, allá están, así están ingresando entonces, de a poquitito, los chicos. Acá están las puertas de ingreso. Todavía no abrieron las puertas, Carlitos. Están ingresando, bueno, los chicos. Todavía no, todavía no. Están entrando los protagonistas, que son los chicos, las candidatas. Calculo que cerca de las 9 de la noche van a empezar a ingresar, o quizás un poquito antes. Pero, bueno, todavía hay un control. Hay muchísima gente, muchísima fila, de la cual, bueno, obviamente están los papás, y la mamá pidiendo agilizar, ¿no? El tema para poder ingresar, para poder entrar. Las candidatas ya me dicen que están en su totalidad. Así que, bueno, de todas maneras, destacar que a partir de las 9 de la noche, ya vamos a empezar a transmitir lo que va a ser ahí adentro, ¿eh? La elección, la primera que vamos a tener de esta fiesta nacional de los estudiantes, corresponde a 48 candidatas. Una de ellas será el primer nombre que va a sonar, que va a estar en las redes sociales representando al Colegio Nuestra Señora del Huerto. Carlin, de ahí corregime si me equivoco, pero vamos a tener que esperar un tiempito más después para tener la próxima elección, porque no hay nada anunciado para los próximos fines de semana. Te paso un dato. 26 de abril, elección del Colegio Remedios de Escalada, sábado en el mismo lugar. Ok. Hace 10 minutos me acaban de confirmar una nueva elección reina, 10 de mayo, del Colegio Nueva Yanely, a partir de las 4 de la tarde en el propio establecimiento. Bien. El 17 de mayo estamos en el Complejo Educativo José Hernández, así que, bueno, vamos con todo el mes de mayo, casi cada fin de semana con elecciones a reina. Pero el calendario lo tiene ahí en la cabeza, señor Carlino Andrade. Bueno, éxitos esta noche, abriendo, rompiendo el hielo con los chicos del Torista del Huerto, y ojalá que se puedan abrir las puertas rápido para que la gente, y la cancha que hacen, entran y cuelgan los trapos. Acá tienen que entrar y colgar las banderas de cada una de las candidatas. Ah, mire qué barra brava estudiantil. Excelente como siempre, Carlin, gracias. Muy bien, estaremos obviamente atentos, a partir de las 9, Carlin y nuestro compañero Charly García, con lo que será toda la emoción en una nueva elección. Ahora sí, pausa. Sí, señor, que volvemos. ¡Ah, y otra suba! Cuando regresemos, hablaremos de los pasajes de media distancia. ¿Cuánto están? ¿Vuelven a subir? Accede a tu salud al instante. Te presentamos la credencial digital del Instituto de Seguros de Jujuy. Conocé todos los beneficios de tener una credencial en la palma de tu mano. Accede rápidamente a las actualizaciones más recientes. Es práctica. La llevas en el celular a todos lados. Es simple y segura. Indispensable para evitar fraudes de identidad. Y porque es necesario pensar en el medio ambiente y en las prácticas más sustentables. Es ecológica. Descargala como credencial digital ISJ desde Google Play Store, desde tu Android y próximamente en la App Store de tu iPhone. Instituto de Seguros de Jujuy. Jujuy con la gente. Envea, pollo fresco al kilo, dos mil trescientos noventa y nueve pesos. Picada especial de novillo al kilo, cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos. Además, carré de cerdo fresco al kilo, cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos. Envea, estás ahorrando bien. Cuidémonos juntos del dengue. Si sospechas que tenés dengue, seguí estos importantes pasos. Hacé reposo y evitá picaduras de mosquitos. Usá repelente y protege tu entorno. No te automediques. Consultá con un profesional de la salud. Controla tu fiebre. Mantén un registro. Y tomá medidas para bajarla. Mantenete hidratado para una pronta recuperación. Tomá suficiente agua para prevenir la deshidratación. ¿Cómo reconocer una deshidratación? Labios, boca, mucosas y piel secas. Ojos hundidos, poco brillo, llantos y lágrimas. Disminución en la producción de orina, prevaleciendo el color amarillo oscuro. Aceleración de la frecuencia cardíaca. Fatiga, debilidad, mareos, náuseas o vómitos. Ante signos de deshidratación, concurrí al centro asistencial más cercano. No te estanques. Sin mosquito, no hay dengue. Jujuy, con la gente. Envea, pollo fresco al kilo, dos mil trescientos noventa y nueve pesos. Picada especial de novillo al kilo, cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos. Además, carré de cerdos fresco al kilo, cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos. Envea, estás ahorrando bien. Viví una experiencia diferente. Entra en palacioonline.com.ar Comprá en minutos todos los días y a cualquier hora. Y recibí los productos en la puerta de tu casa. Rápido, cómodo y seguro. Palacio Online. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorrá, ahorrá, ahorrá. Esta semana, dale con todo. Hasta el diecisiete de abril. Fideos La Providencia. Paquete quinientos gramos, seiscientos noventa y nueve pesos. Salchichas de Viena, sesenta y seis. Paquete seis unidades, seiscientos noventa y nueve pesos. Impresionante, le dimos un nocavo a los precios. Volvemos a la pausa, continuamos con más información. Y en este caso nos vamos a centrar en una actividad importante que se va a desarrollar en la jornada de mañana. Porque hablamos casualmente de un encuentro mariano que se va a desarrollar en Tumbaya. Más detalles compartiendo la palabra del Obispo de Jujuy. El sábado, no es cierto, es el encuentro de la Virgen allá en Tumbaya, ¿no? Todos los años tiene este colorido así de muchas peregrinaciones. Una vez que baja la Virgen de Tumbaya, empiezan a peregrinar las parroquias. También la Virgen de Labra, de Punta Corral. Nuestra madre de Río Blanco. Así que mañana también, allí por la mañana, está previsto un encuentro muy festivo. ¿Van a llegar también de distintas localidades? ¿Cómo se ha organizado con la misa central? Sí, sí. En cuanto al 20, la misa central es a las nueve. A partir de las ocho ya están llegando a las parroquias, a las comunidades. Y después tenemos algo, procesión con las imágenes de cada uno de los patronos de las parroquias. Después en un momento también de animación misionera y compartimos después lo que cada uno pueda llevar para el almuerzo. ¿Y para mañana, y aparte de lo que usted nos comentó, y han previsto otras actividades? No, fundamentalmente eso. Estamos todos muy abocados a la preparación entonces de esta celebración del 20, que no va a ser la única. Ya a lo largo del año iremos jalonando con otras aristas celebrativas, algún acto más protocolar. Pero esto es para pasar el día, digamos, que no pase desapercibido, el 20 de abril. Y lo que no va a pasar desapercibido va a ser el próximo lunes. Exactamente. Cambiamos de tema, pero más aumentos. Hoy me tocó dar las malas noticias. El lunes vuelven a aumentar, en este caso, los pasajes. Los interjurisdiccionales, lo de media distancia, ¿cómo va a ser? ¿A cuánto se van? Bueno, a prestar atención. Y a partir del lunes 15 está previsto en los aumentos. Y habitualmente Tilcar, Humahuaca, Purmamarca, Abrapampa y Laquiaque. ¿Cuánto es el precio más o menos que puede llegar a costar desde el próximo lunes? Por ejemplo, a Tilcara. Y Tilcara de 4.000 a 4.900. Es un 25% casi. A Purmamarca. Y se va a 4.600, casi 1.000 pesos más. Abrapampa se va a 2.600 pesos más. Salida de 10.000 se va a 12.600. Y Laquiaque se va a 3.500 pesos más Laquiaque. Estaba a 12.900, se va a 16.000 pesos. Abajó un montón. Hace sus prioridades, así que cada vez menos. Ya pasó la Secretaría de Transporte, los importes, así que los aumento. Y a partir del lunes ya empiezan a correr. En este caso le vamos a dar continuidad a lo que bien anunciaba René, el boletero, en esta nota. Porque vamos a repasar los nuevos precios a partir del lunes para que no se sorprendan cuando se acerquen por la nueva terminancia. Si hablamos de la distancia, San Salvador de Jujuy, el Carmen, 1.400 pesos. Pensemos en una cantidad importante de chicos que estudian en San Salvador y que hacen ese recorrido todos los días. 1.800 a Perico, 2.400 al aeropuerto. San Pedro de Jujuy tendrá un costo de 3.400 pesos. Al Edesma, 5.900 pesos. Pero continuamos este repaso, Maru, y le cuento rápidamente que... Si uno se quiere, por ejemplo, hacer una escapada por Mamarca, 4.600 pesos por persona. El boleto. Ida. Ida, exactamente. Después hay que volver o no. Y bueno, le tiene que sumar el mismo importe. A Tilcara, 4.900. A Humahuaca, 7.300 pesos. Si hablamos del ramal, Ayuto, 8.500 pesos. Y esto va subiendo porque, por ejemplo, un recorrido que hacen muchas personas que trabajan en las distintas mineras de la provincia de Jujuy. Un colectivo, Abrapampa, 12.500 pesos. Y el precio más impactante, siéntese, aunque ya está sentada, a La Quiaca, 16.100 pesos. Será el nuevo precio a partir del próximo lunes. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel nacional y del viaje que tenía previsto el presidente Javier Milley hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que la reunión con el mega empresario Elon Musk se llevó adelante en la jornada de hoy. Se reunieron en el marco de la visita del mandatario argentino a Estados Unidos. El encuentro fue en la fábrica de Tesla en Texas, donde ambos dialogaron sobre diferentes cuestiones y también sobre la realidad del mundo. Reitero, la reunión fue en Texas y se supo que acordaron hacer un evento juntos, esta vez en la Argentina. Ahí está la típica pose del presidente, peinándose o despeinándose. Pero esas fueron algunas de las imágenes. Él mismo en sus redes sociales las subió, obviamente, en X, red social, antes llamada Twitter, de este poderoso empresario. Y además, CEO de otras empresas como Tesla, luego de la charla del mandatario argentino, se fue a recorrer la planta automotriz. Por supuesto, hablaron de cuestiones internacionales, como la situación del Medio Oriente, pero también sobre otras cuestiones ligadas a Norteamérica y a la Argentina, las redes sociales y la importancia de la comunicación. Te contaba, Agus, habían hablado de situaciones internacionales. En este caso, Javier Milei se puso a disposición frente a la crisis que enfrenta más en Brasil con Lula de Asilga y hablaron sobre la posibilidad de inversiones de este poderoso empresario en sus diferentes empresas, pero mirando de reojo la posibilidad de decir presente en la República Argentina. Y en este caso, Amaru, hacemos la última pausa. No se muevan porque en un rato volvemos con más. Y en un rato estaremos hablando de lo que va a suceder en el Congreso, la nueva ley de bases, el debate, la participación de los gobernadores, moratoria, mucho más en un ratito. El mosquito transmisor del dengue se cría y se reproduce en el ámbito domiciliario. Por eso, es fundamental seguir estas recomendaciones. Elimina y evita la acumulación de agua en recipientes, cacharros, neumáticos y botellas. Limpia canaletas y desagües. Desmaleza patios y jardines y usa repelentes. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio u otros síntomas, no te automediques y acercate a un centro de salud. La prevención es la mejor manera de cuidarnos. Sin mosquito no hay dengue. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Cerveza Salta es mucho más que una cerveza. Es algo que nos representa. Es un emblema de nuestra provincia. Un ícono. Cerveza Salta es una bandera. Una bandera que flamea orgullosa cada vez que un grupo de salteños se junta. En esta peña. En este bar. Y sí, también en esta carpa. Clava bandera en ese campamento. En ese jueves de fulbito. En ese domingo en el dique. Uy. En cada asado. Y por qué no, en el ovnipuerto. Cerveza Salta es mucho más que una cerveza. Es el sabor que nos une. Hay una nueva manera de pagar tu factura de GESA. Sin tener que llevarla en papel. Además de acercarte a Cobro Expreso Pavo Fácil, sumamos a Rapi Pavo. Solo con decir tu número de servicio podés pagar en efectivo. De forma fácil, rápida y segura. Y si estás adherido a GESA Digital, desde tu celular podés encontrar tu número de servicio. También podés ver el estado de tu factura. Recibir notificaciones importantes y mucho más. No compartas información personal ni financiera. Para conocer más sobre uso seguro de tus datos, ingresá a www.gesa.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. EGESA. Energía que nos transforma. Sácatela de la cabeza. Paga tu factura sin hacer filas. Abonala mediante pago telefónico o a través de internet en nuestra sucursal virtual. Así como en plataformas o apps de pagos. O adherila al débito automático con tarjetas de crédito. También podés pagarle en bancos, cajeros automáticos y canales externos de cobro. Te brindamos muchas opciones de pago para que tu tiempo no te pase factura. Si necesitas ayuda, llamanos al 0810-444-5900. El 4. Crédito Musimundo te conviene. Llévate hoy el producto que querés con hasta un 40% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Sí, 24 cuotas fijas en pesos. Y la primera la pagás en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Hola, Jujuy. Hola, Jujuy. Este 21 de abril voy a estar presentando mi unipersonal Hola Más Treinta en el Teatro Mitre. Un show para venir a disfrutar con todos los Más Treinta y toda la familia. Venir a reírte, a disfrutar, a jugar y, ¿por qué no? Llevarte algún premio. Pablo Alvela en Jujuy. Única función. Teatro Mitre. Entradas a la venta en ventas.autoentrada.com. Y en la boletería del teatro. Invita El Cuatro Go. La televisión multipantalla del cuatro. La televisión multipartalla 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 del cuatro. Seguimos, seguimos con información. Nos toca conocer también la actualidad a nivel nacional. Siempre vamos a hablar ojos puestos en el Congreso. Porque desde hace tiempo ya se viene hablando de esta ley de bases. Con motosierra en manos se cortaron algunos artículos. Pero el Congreso tiene que poner primera ya para ver cuándo van a ser los debates. Y qué artículos son los más importantes que quedan. Por eso le damos la bienvenida, como siempre, a nuestra compañera, a Mariana May, periodista parlamentaria. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Mar, Agustín. Sí, hay que poner primera y ya esta semana va a ser así, ¿no? Porque están todas las comisiones o prácticamente todas las comisiones conformadas. Y se espera que se trate esta nueva ley de bases reducida. Pero igualmente importante y polémica en varios puntos. Porque, como decíamos, permite tres tipos de privatizaciones totales, parciales o privatizaciones y concesiones. Que son, bueno, por ejemplo, empresas como Aerolíneas Argentinas. Empresas como el Correo y varias cuestiones más que ya lo que hacen es que los trabajadores también al mismo tiempo estén proponiendo proyectos para que esto no suceda. Y además de esto, bueno, la interna que explotó, ¿no?, en el día de ayer porque pasó algo que no tiene precedentes. Una comisión que estaba citada y que estaban todos sentados en el horario que tenía que ser así. Se constituyó, o sea, finalmente terminó constituyendo porque había quórum, o sea, había la mitad más uno de todos los miembros sentados. Así que eligieron las autoridades, pero a todo esto avisaron que no, que no iba a ser considerada válida. Bueno, todo esto trajo la fractura del bloque libertario, ¿no? ¿Qué es lo que no se iba a considerar? ¿Lo que se realizó el acto de conformación de ayer o la comisión en su conjunto, esa comisión no iba a funcionar? No, la comisión, esta semana se establecieron casi todas las comisiones, por eso se trabajó, claro, bastante. Y es una comisión muy importante, la de juicio político estratégica para cualquier gobierno. Y lo que pasó fue que hubo, se notó, ¿no?, la interna que quizás tiene cualquier partido, pero fue muy evidente porque estaba citada una hora, se habían sentado todos los miembros ya nombrados. Y bueno, Liliane Moine, que no pertenece, es legisladora, sí es diputada nacional, pero no pertenecía a este grupo que iba a pertenecer a la comisión. Y dijo que no, bueno, se levantó, se mandó un mail avisando que no. Es una información, esto me lo acaba de avisar Martín Menem, que es el presidente actual de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. A todo esto, bueno, hubo una rebelión porque se quiso conformar igual la comisión porque estaban las personas presentes, los legisladores presentes para hacerlo. Igualmente se nombró a una persona del oficialismo, a Marta Pagano, el periodista, ella es legisladora libertaria, asumida en diciembre, pero no había contento con que ella sea la presidenta, ¿no? Entonces, por eso, fue una interna que se notó a la luz del día, como puede suceder con varias, pero bueno, esto fue muy evidente, esto va a generar más rispideces de las que ya hay para la ley de bases, porque este bloque que tiene 41 legisladores, lo que va a hacer, se queda con tres menos, porque Oscar Sago, que era el presidente del bloque, Portenio él, ya no es más el presidente, lo destituyeron, queda un cordobés, Bornoroni en su lugar, y bueno, se lleva a tres diputados, así que va a ser un interbloque dentro del bloque oficialista, dentro de los libertarios. Un nuevo frente de batalla más, ¿no? Se suma a otro nuevo frente de batalla con el campo de la ley de bases, que bueno, ya tiene mucha tela para cortar. Sí, si hablamos de... Así que, bueno, esto es lo que se notó. Exactamente, ahora, ¿tienen que apurarse? Porque tienen que hablar mucho de ganancia, de emergencia económica, jubilaciones, hay temas que ya están apretando. Están apretando, sí, seguramente, y bueno, y además, que tienen ya que ver con nuestra cotidianeidad, ¿no? Así que, bueno, necesitan que se dé luz o no a esta ley de bases, entonces, finalmente, vamos a ver qué sucede. Y también, otro punto es que, bueno, finalmente, como te decía, Maru se conformó a la comisión, pero bueno, el presidente de la Cámara Baja no la quiere reconocer como está constituida, porque quiere que sea otra presidenta de esta comisión de juicio político. Bueno, muchos dicen que tiene que ver con la decisión de Karina Milley, que es asesora presidencial, bueno, la hermana del presidente, y otros, bueno, la oposición dice, no, ya la nombramos, ya quedó así, la reunión estaba para darse, así que tiene que quedar así constituida. Así que esta semana se verá qué pasa con esta comisión, que es tan importante, ¿no? La comisión de juicio político y, por supuesto, la ley de bases, que ya tiene que empezar a andar, meter primera y quinta a fondo, ¿no?, para ver qué sucede. Seguramente durante la semana vamos a poder charlar y nos dirás qué pasó con esto y si hay fecha para que empiece a tratarse. Mari, muchísimas gracias. Buen fin de semana. ¿Y la gente dónde te sigue? Mariana, mi periodista, en la red, en YouTube y en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Nosotros, Maru, vamos a continuar con más y en este caso vamos a salir a la calle porque tenemos un gran consejo antes de la despedida, es una invitación y en este caso hablamos de las señales HD porque si tenés el 4 con la nueva tecnología, podés ver todos los canales en HD sin cargo adicional y disponible para todos los clientes. Tenés que escañar el código QR que aparece en pantalla y seguir el instructivo que es requete fácil. Pasate gratis al Mundo HD y en este caso disfrutá de la mejor calidad de la mano del 4. Nosotros vamos a continuar con más y en este caso como llegan justamente los virales nadie se quiere quedar afuera de esta segunda edición y hablamos de ellos. Hablamos de los chicos y los titanes que también se sumó. Si no me equivoco es el padre Alfredo, no me quiero... El padre Alfredo me dicen sí, sí, sí. De Santa Teresita. Exactamente, de Santa Teresita ellos también dijeron acá estamos. Hay gente que me dice, pero ¿por qué todos graban lo mismo? Porque se trata de un viral que justamente se hizo muy popular a nivel nacional donde todas las promos de los diferentes colegios, sobre todo los católicos, están utilizando para decir aquí estamos con el más piola o la más piola de las hermanos o de los padres que dicen presentes. Y aprovechando obviamente este viral de los titanes, yo tengo una promo piola para contarles. Porque hablamos de una gran propuesta que llega a la provincia de Jujuy de la mano de uno de los dúos más conocidos de la historia de la música argentina. Después de nosotros están ellos. Exactamente. Hablamos de Joaquín Galán, hablamos de... Lucía Galán. Lucía Galán, exactamente. Hablamos de Pimpinela que van a llegar a nuestra provincia, a la ciudad de Palpalá, el día 21 de abril. Y usted puede acceder a las entradas con descuento a través de un código intransferible, le decíamos bien que va a obtener llamando al siguiente número que voy a chequear y lo voy a decir bien para no equivocarme. Dígamelo. 0-810-444-59-00. Ahí, con el número de cliente en mano, pedimos el código de descuento. Después ingresamos a www.vivaticket.com.ar, ingresamos el evento y desde ya obtenemos el 50% en la entrada, en el precio final para poder disfrutar de esto, que estará muy, pero muy bueno. Cuando él pregunte, o cuando ella en realidad pregunte quién es y él conteste soy yo, vamos a gritar todos y vamos a levantar las manos viviendo un gran espectáculo de la mano del 4. Ay, estoy emocionadísima. Te juro que la tarde suena Pimpinela todo el día en mi casa, perdón a mis vecinos, perdón. Bueno, ahora sí. Último dato antes de la despedida y antes de quedarse con la elección de los chicos del huerto, porque hablamos del tiempo, Maru. Hablamos del tiempo y la pregunta que me vienen haciendo desde el martes, qué va a pasar al fin de semana, les digo, este fin de semana va a estar como para quedarse en casa. Ok. Así que a prestar atención, cielo mayormente nublado en toda la provincia y todos los días, hablamos de sábado, domingo y lunes, el cielo va a estar mayormente nublado. Para mañana mínima de 13, máxima de 15 grados en San Salvador de Jujuy, en Palpalá. Perico, también una temperatura muy similar. Purmamarca y la que acá quizás algo de sol, temperaturas 23 grados en Purmamarca. Pero gente, esto que quede claro, máxima para el sábado, 15 grados para el domingo muy similar. Quizás más inestable va a estar el domingo durante todo el día. No es que va a estar lloviendo, va a estar inestable. El día como hoy se va a repetir, sábado y domingo. Bueno, entonces a tener camper en mano y obviamente a prepararse para disfrutar justamente de lo que serán las propuestas del 4 y la información en todo Jujuy 24-7, como siempre. Como siempre, me encanta, gente. Nosotros nos vamos. Recuerden, hoy no hay resumen de medianoche. Porque nos vamos y se quedan de la mano de Charly y de Carlin, de Carlin y de Charly con esta primera elección de representante de la Fista Nacional de los Estudiantes Colegio del Huerto. Nos vemos el lunes, Agu. La veo el lunes. Chao, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!